Estamos todos contentos y felices y ni les cuento, Laura, nuestra amiga, desde Italia, allí compartiendo semejante triunfo, la Tana que viene a compartir esta alegría enorme, que trasciende y cruza todas las fronteras, todos los kilómetros. Hola, ¿cómo va? Bienvenida a Villa Tarde. Hola, hola, bellísimo equipo desde acá, desde Nápoli, que les digo que desde allá no para, no para, yo estoy sin voz, porque por lo visto si vos no cantas se convierte en un juventino, o sea, sería el equipo contra. Entonces tiene que cantar, si no canta, si no salta, ¿viste? Todas esas cosas. Pero yo no sé si pueden ver. Sí. Le digo que no para, un momento que están festejando. Uno, le digo, protagonista de este escudesto se queda siempre Maradona. Le cuento que acá cuando te ve y dice, habla castellano, Argentina, Nápoli, Diego, son súper contentos, hay una relación además que dice que después de 33 años, 33, los años de Cristo, dice esto ha sido Maradona, que desde ya le ha dicho, Napoletano, ¿sabe qué? Ustedes pusieron el nombre de los tallos de San Pablo, Diego Armando Maradona, y yo le voy a hacer ganar el escudesto por tercera vez. Entonces todo el napoletano está agradecido con Diego. Le cuento que acá no para, yo en cero anoche de fuego artificial. Los chicos no van a la escuela. Otra cosa, se está usando una mascarita, que ustedes saben, Oshimeni usa esta mascarita porque se partió en la nariz como contenedora. Bueno, se convirtió en un ícona. Entonces todos los chicos quieren esta mascarita tipo zorro, pero con el número 9 en azul de Oshimeni, que es el nombre de este partido. Pero de los juguetes se queda siempre Maradona. De vez en cuando les cuento yo, así que ahora estoy hablando con ustedes, y de repente se levanta un coro hacia Diego Maradona. Así que imagínate. Qué hermosa, qué felicidad. Bueno, allí vemos, mirá, desde Napoli. Mirá. Qué hermoso. No, una genia. Realmente nos emociona, mirá. Diego. Diego. Muy bien, bueno, para nuestra televisión argentina. O sea, Diego en todos los lugares, es emocionante. Gracias. Se trata de Argentina. Muchas gracias. Qué placer. Y además me da la sensación, Laura, bueno, allí estás, en uno de los lugares más concurridos de Napoli, bueno, con este postal, con esta imagen de Diego Armando, que realmente nos emociona a todos. En las calles, cómo se vive, me da la sensación que esto va a ser una emoción que se va a continuar durante todo el fin de semana, ¿no? Porque además viernes, ¿eh? Esto va a seguir. Más, más, se le cuento porque el domingo va a jugar con la Fiorentina. Ayer, matemáticamente, hasta que estaba empatando, que estaban todos en un silencio bárbaro, luego cerrando con empate, que era suficiente para ganar los futuros, matemáticamente explotaron. Y el domingo va a jugar con la Fiorentina. Y otra fiesta, le da igual. Yo creo que van a festejar, cuando se lo pregunté, me hicieron un mes. Y el otro me decía, se quedaron cortos. Quedó un mes y un mes. Vamos a festejar más. Claro, fíjate, tienen... Van a poder festejar allí en el estadio. Y después se viene la clasificación a Copas Internacionales, que le va a permitir a Napoli estar de nuevo en el escenario, ¿no? Como lo estuvo con Diego. Esta alegría es difícil de explicarla, Laura, ¿no? Porque uno ve en imágenes, casi hablábamos con Juli, parecía como un comienzo de año allí. Los festejos han sido realmente increíbles. Qué necesidad que había de festejar un campeonato, ¿no? Es un rescate simbólico que significa muchas cosas por el Napoli. Recordamos que cuando vino Maradona le dijo, yo le voy a hacer ganar los pibes. El primero lo ganaron con Maradona, el segundo con Maradona, y el tercero ellos dicen, más que nunca con Maradona, aunque no estás. Le digo que la verdad es muy emocionante. La imagen, él dice, pero cuando la vives, se hacen llorar, se emociona. En un momento se levanta coros hacia Maradona, hacia Napoli. Todos se conocen, nos convertimos todos en amigos. Hola, papi, te de de de. Tomaste el cafecito, un beso. ¿Sos argentino? ¡Es una Argentina, Maradona! O sea, todo amigo, todo amigo, en un momento de crisis, recordamos que Italia está pasando un momento de crisis, Napoli a un rescate social también, porque 33 años que no ganaba, y más que nunca se necesitaba en este momento. Cuando ganó los mundiales a Argentina, toda Napoli estaba en fiesta. Me imagino que también los argentinos, en este momento, están hinchando, hincharon Napoli hasta el final. Así no, no une tantísimo esto. Realmente, realmente, tus palabras se sienten, ¿no?, profundamente, Laura. Impresionante. Y allí, bueno, en un Napoli realmente muy visitado por turistas de todo el mundo. Contanos también cómo se suman, ¿no?, a estos festejos y a estas celebraciones. Mira, todos los turistas, todos los turistas se compraron una remera con el número 10, 10 y todo, comiendo la pasta con patates típica napoletana, la follatella napoletana. De vez en cuando se levanta un foro con la canzoneta napoletana, la tarantela. Mira, le voy a dar la cámara, porque quiero compartir con ustedes un poco, ella, por eso, una que se casa, un saludo para la Argentina. ¿Qué zona están ahí donde estás? No, pero le cuento, chicos, que había también, ahora todavía es temprano, dentro de poco, pero todavía no terminaron. Le cuento que había también una tienda de trajes de boda, o sea, de esposa. Bueno, los trajes suelen ser blancos. No, era blanco y celeste. ¡Ah! Y azul. Trajes de boda, con el número 9, y yo me apuesto, chicos, que alguien se va a casar con trajes así. No le quepa duda. Muchos chicos se tatuaron en los judetos escrito 3 diciendo yo estuve. Miran, miran esta casa, es lo que hay, chicos. A ver, no sé si pueden ver esta imagen. Sí, sí, sí. ¡Qué belleza, Laura! Es una pintura eso que está mostrando Laura, ¿eh? Es bellísimo. No hay un balcón, no hay un balcón que no tenga una banderita de Napoli, de Maradona, de los judetos número 3. Todo el mundo acá aprovechando, festejando. Luego de ver, ¿cuánto? Una cosa. Ve también motoretas, motitas, con tres chicos, sin casco, sin nada, pero yo no sé cómo conduce. Ahora entiendo cuando te dicen si conduce a Napoli, conduce en cualquier lugar del mundo. Sí. Es verdad. No se puede equivocar. Es increíble, es increíble. Tal cual. Pero se pisa, se choca, se sorríe. O sea, hasta el choque se convierte en una alegría pillando disculpas, disculpas, chillando todo el mundo. Una alegría, bueno, muy necesaria también, un tiempo medio complicado, ¿no? Lo decías recién, Laura, en donde la gente necesita de alguna manera, bueno, esta celebración, esta descarga, ¿no? De algún modo. Exactamente. Es una descarga, una descarga al alma, sobre todo, es una descarga que te regala una sonrisa. La gente, te digo, los chicos no fueron a la escuela, pero familia, se une. Yo creo que hay familia que es fácil que estaban discutiendo, peleadas, y no se hablaba. Y Napoli ha podido hacer también ese milagro que después de años se hablaron porque estuvo hablando con una señora que dijo que se unió con la hermana que nos hablaba de años, dice, y Maradona ha dicho un milagro, dice, un milagro, como San Gennaro. Maradona y San Gennaro son iguales acá. Laura, ¿cómo está el tiempo, las condiciones climáticas allí en Napoli? Le cuento el tiempo, maravilloso, tenemos 22, 23 grados por la mañana y la noche 17. Esta es la temporada con la cual Italia y Argentina se compara. ustedes están en primavera, pero este preciso mes son iguales en la comparación. Muy bien. Realmente un resumen extraordinario, Laura, como siempre. Bueno, tenemos pendientes cafecitos por todo el mundo, pero tenemos una buena pizza pendiente allí también en Napoli, si te parece, Laura. Absolutamente, yo lo espero en Napoli, en Roma, en Italia con un abrazo bien pegajoso para todos ustedes. Gracias, Laura, un gran abrazo y a seguir la fiesta y a seguir la celebración. Muchas gracias. Besote. Gracias por el tiempo. Chao. Chao. Adiós, chau. Chao. Chao.